... Muy buenas tardes. Hola, Moy. ¿Qué tal? No estás perdiendo nada el Moy, que arduo tiempo. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Afrontamos la recta final del ICI 2016. Bueno, y los finales tienen que ser con fuegos artificiales, ¿no? Y bueno, agradecer por supuesto en el día de hoy la ponencia de Alberto Rey. Discúlpame, me ha resultado a personas familiares imposible acompañarte, pero bueno, no acompañarte, pero por lo que me has comentado, has estado tan magnífico como estuvieron ayer Isabel, a Miriam, más que Isabel. Y bueno, y el resto de ponentes, intervinientes en pesas redondas, bueno, que han demostrado y acreditado el nivel de calidad en cuanto al contenido, los contenidos, el programa de contenido de esta primera iniciativa pionera en la provincia de Cádiz. Y bueno, y queríamos, durante estos días, aparte de nuestras actividades de calle, que han ido muy bien, las Omi Parade, en todo el lado vikingo, en todo el lado al universo The Walking Dead y Walking Dead, al universo de la serie Vikingos, Boy Penny Dreadful, también con la maravillosa Eva Greening en la gran pantalla. Hoy, estos días hemos estado hablando un poco desde detrás de las cámaras, ¿no? Gente que sabía mucho del proceso de producción, adquisición, elaboración, y cómo ha llegado una serie internacional a las parrillas televisivas de nuestras plataformas y demás. Bien, pues hoy vamos a tener a los que están al otro lado de las cámaras y a cómo viven ellos también, dos fenómenos que además están triunfando. Yo como andaluz me siento tremendamente orgulloso de Alberto y de Alfonso, sobre las presentaciones, aunque ahora Miguel Ángel va a hacer un breve discurso sobre sus trayectores y su biografía, pero a mí como andaluz me resulta tremendamente orgulloso. De hecho, el ICI 2016 se elabora y se propone precisamente por la ausencia de eventos de esta naturaleza en nuestra tierra. Y digo que es tremendamente orgulloso como andaluz de que Alberto y Alfonso estén destacando como lo están destacando en cine, en televisión y en otro tipo de formatos, porque todos sabemos también, bueno, como en su momento, bueno, en YouTube también era un verdadero fenómeno con dos personajes que desde luego por otra parte nos clavan en nuestra forma de ser y nuestra idiosincracia de algunos. Algunos, algunos. Algunos y luego lo hace, bueno, y nos han hecho pasar ratos diversificios. Y ahora a nivel nacional ya están destacando y bueno, están en proyectos importantes. Así que a los dos muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarlos, bienvenido a la isla de los showrunners, que son los que ha hablado Alberto, pues ahora Alberto también va a participar de esta mesa redonda con ellos dos y que, como el resto de la programación de ICI, pues va a moderar Miguelán. Muchísimas gracias. Bueno, pues la verdad es que es un auténtico placer de tener a Alberto y Alfonso, al otro Alberto, al que ha estado mejor que nadie, lo hemos liado para que se quede en la mesa. No ha podido decir que no, porque vamos a volver a decir que tiene un magnífico libro que se llama Aquellas maravillosas series y como de lo que se trata de hablar aquí, no solo los que estamos a este lado de la mesa, sino también con la colaboración vuestra, es de las series de toda la vida, esas series que nos han marcado, con las que hemos disfrutado o las que han supuesto algo para nosotros, pues bueno, y ese es el motivo principal del libro de Alberto, que es muchísimo mejor que muchísimos libros que hay en el mercado, indiscutiblemente. A ellos también, a que a vuestro productora se han dicho a tu suena. El problema es que el productor aquí soy yo. Pues una voz, una voz, cada vez a la de y a la otra. Bueno, vale, ¿no has vuelto con lo que he dicho? Ya está. Vale. Les presento a ellos entonces. Bueno, pues tenemos el inmenso placer, además, ellos son profundamente generosos, porque desde el principio que les contactamos, tuvieron una particular sensibilidad con la muestra y bueno, darnos este empujón que supone el que dos personalidades como ellos, además tan populares, tan profundamente populares, que han nacido de medios tan universales actualmente como Internet, porque con independencia de que ellos ya tenían unas carreras a sus espaldas, pues el fenómeno que supusieron los compadres, en este caso, a través de los vídeos de YouTube, etcétera, etcétera, pues me parece particularmente estupendo. Pues fíjense aquí. Alberto, por ejemplo, empezó su carrera, una cosa que me ha llamado muchísimo la atención, el parque temático de Isla Mágica, pegando bolteretas. De isla en isla. Me llamaban el actor ágil. Y solo me llamaban para pegar el bote, no me daban texto ni nada, me daban horroroso. Y es un pinata, ¿no? Cuando me llamaban y me daban texto, decían, no, este es el que da la boltereta. Este no es el que da la boltereta. Digo, eh, que ahí está el Rolf Linn y la compañía. No, bueno, pero fue una época muy, muy, muy divertida. O sea, trabajaba con, con gimnastas deportivos, aprendí un montón y claro, me tocaba trabajar en espectáculos muy divertidos. Peleaba, había espadas, había camas elásticas, tirolinas. Imagínate, recién salió de la escuela de arte dramático que lo que quieres es, o trabajar en DV8, o sea, o hacer un teatro físico, es como, tal, claro, te toca, tienes la fortuna de que te toque algo así. Y bueno, eso derivó en muchísimos años, no sé, terminé hasta bailando, hacía danza contemporánea y todo, aquí es donde me ven. No, y ya te digo, físicamente disfruté y disfruté mucho de todo lo que aprendí en aquella época, sobre todo, de la comunión que había, de trabajar con gente tan dispara, trabajaba con muchos atletas, con muchos gimnasios deportivos, no sé, era, estaba divertido eso. Bueno, pues Alberto también ha hecho televisión y cine, por ejemplo, ha estado las órdenes de Benito Zambrano, en Padre Coraje, ha estado en la teleserie Padre Melina, que emitía Canal Sur, estuvo en una cosa muy curiosa, que era 4.000 euros. Sí, muy curiosa, experimentado, la verdad es muy beche. Y además te reconocieron, tu papel de él. Estuve nominado en un festival muy extraño, que se llamaba, el Canarias Festival Fin, o algo así y tal, pero los premios se entregaban en una ciudad, al sur de Londres, era muy, en un casino, con gente muy extraña, no sé, yo de pronto vivía allí y tal, me nominaron como mejor actor, fue mi primer y único protagonista hasta la fecha, bueno, junto con la peli del Mundo Santo, que somos unos protagonistas atípicos, ¿no?, el culé con el cabeza, y bueno, fue muy bien, fue una peli muy festivalera, fue una peli muy experimental, en el sentido de que trabajamos con un concepto de escenas, sin un guión escrito, y en el, o sea, en el desarrollo del concepto por escena se contaba la peli, pero a través de la idea concreta que tenía el director de lo que quería contar, y Marta Lasralde y yo, pues íbamos improvisando los textos durante, durante las tomas en sí, o sea, ensayamos, nada, tres, cuatro días, para crear la relación que teníamos como hermanos, y lo especial de esta peli fue eso, ¿no?, que no había un guión escrito, y bueno, no salió mal, fue una peli que funcionó bien en festival, y a la gente le atraía mucho el modo en el que se hizo, y luego tuvo esa pequeña repercusión, que bueno, Marta sí se llevó el premio a mejor actriz, yo no, se lo llevó a un hombre indio, un hombre indio muy guapo, que había allí, que había hecho una peli muy chula, medía 1,90, una cosa extraordinaria, y yo allí hacía, bueno, no el mal, no el hombre, y bueno, la aventura de 4.000 euros. Muy bien, después ha estado en películas como, tan interesantes, como A Puerta Fría, de Chavis Puebla, Grupo 7, de Almector Rodríguez, ocho apellidos vascos, evidentemente, una peli que han visto tres, tengo ocho apellidos catalanes, bueno, estos dos señores son los culpables que yo haya visto ocho apellidos vascos y ocho apellidos catalanes, o sea, no voy a decir, yo soy culpable, yo soy culpable, lo chungo es ser culpable tú mismo de ir a verla, o sea, soy culpable de tener que venir a verla, pero bueno, está entretenido. Pero el güey ya se lo llevó Dani. Definitivamente. Bueno, y bueno, pues también ha estado en cipi-zape, en la rueda, no sé, y haciendo un montón de cosas con Alfonso, que sois pareja de hecho sin tocamiento, supongo, o depende de los momentos, ¿no? Si aprietas la necesidad... Sí, yo te contaré. En el teatro nos tocamos un poco más. No, sí, bueno, claro, claro, la historia y la experiencia y las cosas que hemos vivido juntos son tremendas, son una pasada, necesitaríamos horas y horas para contaros cosas y aventuras y anécdotas. Pero no vamos a hablar de serie. ¿Cómo os conocéis? O sea, esto no tiene que haber nada con la serie, evidentemente. Esto se solucionará. No, esto fue que teníamos un... Me llamó para un espectáculo que tenía... De hecho, primero me llamó a mí para trabajar en un espectáculo de teatro que tenía sobre... ¿Qué pagué? ¿Qué pagué? Claro, yo no, bueno. Y nada, y ahí fue... Empezamos tal y fue muy curioso porque, claro, él dijo, hostia, qué curioso este tío, ¿no? No trabaja mal y yo lo vi trabajando y se batía el cobre con Miguel Ángel Sutil, que es el actor que hace en el mundo nuestro de parado que tiene que firmar el tema del paro y está atrapado dentro del banco y no puede salir el hombre, el gran drama de ese hombre y de tanto español con su mono de trabajo puesto. Pero bueno, y se batía el cobre y sobre todo descubrió una cosa brutal que tenía Alberto que era que era un tipo que la gente le caía bien al público y eso... ¡Oh! Eso, de hecho, y eso es un don que tiene muy poca gente. O sea, yo creo que, por ejemplo, la diferencia fundamental entre Javier Bardén y Antonio Banderas, o sea, Antonio Banderas es un tipo que le cae bien a la gente y Javier Bardén es el que curra un poco más. Pero le dan noca, ¿no? Entonces están ahí los dos a quien gana más pasta, en fin, las cosillas, ¿no? Que curren, pero es un... Somos nosotros somos un poco así, ¿no? Yo me siento un poco Bardén y él es un poco Banderas. No, ni la abuela, ya lo he dicho. No, si me he dicho que he caído mal, coño. A raíz de allí abajo te has convertido en un mito... Erótico. Sí, es un mito objetivo, no sé cómo... Mi mujer lo lleva fatal, tío. Sí, sí, es increíble. Doctor Almena, pata, además con patas, tío. Es tremendo, es increíble. ¿Te das cuenta de lo que significa cuando ves a un niño de nueve años acercársele por la calle y le dices señor Robert? ¿Me puedo hacer un señor Robert? Claro, es el médico. En España sigue siendo así. Tú eres el médico en la afición y eres, ostras, como el cura en las villas. tío, es genial. Y eso, y pese a ser además la representación máxima del macho ibérico o señorito andaluz, o sea, te das cuenta de que todavía hay un público femenino que está fascinado por ese que dijiste yo vivo y dices tú, Dios de mi vida, o sea, qué gilipollas soy. O sea, yo aquí burrándome el rollo de parejo, ¿no? Del empoderamiento de la mujer. No, tronco, estoy equivocado, no sé. Incluso quitándote la domina en la segunda temporada. Sí, 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 es tremendo. Pero es como, tío, estás más jo, estás más guapo. Ah, Dios mío. Están los de Belven nerviosos de cojones. Y encima tiene gracia el cabrón. A mí me han dicho... Perdón por los tacos, ¿eh? A mí me han... De hecho, gente de mi trabajo me ha preguntado. Tienes que preguntarle si se han puesto pelo o algo. Creo que no, ¿eh? Eso es. Bueno, si queréis el teléfono os lo doy ahora. Me llevo una comisión, no pasa nada. Bueno, y estos dos señores coinciden como han contado y hacen, pues, los cortos estos maravillosos de Internet, de los compárteles, de Rafi y Fali, esos amigos rancios hasta decir basta, pero con las ideas muy claras, eso es así. Sí, bueno, pero eso es circunstancial. O sea, eso fue un momento de desesperación en el que no nos daba trabajo nadie. Yo, por ejemplo, hablando de series un poco, perdón que vaya el tema, pero... ¿Intentas? Lo intento como... No, que tenga sentido. No, hablando de mi carrera un poco y de cómo empecé, o sea, yo soy el típico actor. Yo empecé, de hecho, lo primero que yo hice así un poco más remunerado, básicamente, aparte de Papá Noel en el corte inglés, fue de Máximo Valverde de joven. No es maravilloso, ¿verdad? O sea, hacer de Máximo Valverde de joven, con lo cual tú ya te prometes una carrera maravillosa y esplendorosa, nada que ver con la realidad, o sea, fue a peor desde ese día todo. De hecho, lo único que me he limitado es hacer papeles marrones en todas las series del histórico de la televisión española reciente, o sea, cuando había un marrón, o sea, hoy viene uno que tiene que ser tartamudo, manco, que además habla inglés perfectamente, y además tiene una escena en la que llora y le pegan. ¿Quién? Alfonso Sánchez. Llegabas tú allí y están todos los actores que llevan ya meses currando la serie, todo engrasado y tal, y tú diciendo, no, vengo aquí a esto. No te dan camerino, o sea, estás judeado, o sea, eres un episodico que es terrible, es terrorífico. Entonces, la verdad que eso te curte mucho a la hora de hacer las cosas, ¿no? De saber lo que significa la televisión, de lo que significa además el ritmo de la televisión, de lo que significa que no hay tiempo, que los guiones a veces no son tan buenos como luego parece que son. Tienes que muchas veces como actor buscarte la vida para intentar que brillen escenas que así a priori probablemente los guionistas no han tenido tiempo ni han tenido los medios que tienen en otros sitios para poder hacerlo un poco mejor, o sea, que no tiene que ver con que los guionistas sean malos o buenos. ¿Para qué decir que hay crisis de guionistas en España? Más claro lo puede decir. Bueno, también, no, 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 es que la crisis en España es en general, pero por ejemplo, antiguamente lo que hablábamos un poco de las series y por lo de las series de antes y las de ahora, yo soy heredero un poco de, o sea, por lo que, uno de los motivos por los que yo me dedico a esto es por las series que había en España antiguamente, o sea, series como Gurro Jiménez, como las series de Narciso Iván y Serrador, no sé, un histórico de series, el mismo Juncal, de hecho, ahora mismo está en Allá Abajo, el director de producción de Juncal es el director de producción de Allá Abajo y no he aprendido mucho, muchos años, entonces, pero bueno, sigo haciéndolo un poco de la misma manera, pero es brutal, te cuentan anécdotas de Paco Rabal, te cuentan anécdotas de esos grandes actores que tú ves y de esos grandes guiones, o sea, estamos hablando de series que dirigían a Miñán, grandísimos directores, por ejemplo, Curro Jiménez tiene capítulos dirigidos por Mario Camus, estamos hablando del gran esplendor de un arte que se hacía en España y que era alabado a nivel mundial, ¿no? Y luego, ocurrió una cosa que fue cuando llegamos nosotros un poco a la ficción en España y es cuando llegué yo sobre todo, que es que se empezó como a imitar el modelo americano, de repente, ¿no? Yo entré en una serie que se llamaba Aladina, que tuvo muchísimo éxito en aquella época que era una cosa como que empezó Paspadilla, mucho antes de Salomé, ya era actriz, o sea, y era espectacular, era cojonudo, lo hacía súper bien, la tía era impresionante y había un reparto espectacular, recuerdo estaba Gary Piquer, Darío Paso, Javibi, o sea, había un pedazo de reparto alucinante, yo aprendí muchísimo en esa serie, pero claro, y era Paco, recuerdo, el productor ejecutivo, el showrunner, que yo creo que fue uno de los primeros showrunners como tal que hubo aquí en España, Paco Arango, ¿no? En aquella época, no, es verdad, que llegó como, pues no, yo recuerdo la primera conversación que yo tuve con Paco Arango, yo llegué a hacer aquello y me cogieron de personaje fijo, el primero que yo hacía y yo era como, hostia, me han cogido, porque además llegué al casting y era, me mandan la típica hojita que te mandan una hoja para hacer un casting, que es una hoja contándote cómo es el personaje, y era una ocupa, que no trabajaba, cara dura, entonces buscaban un sevillano, entonces claro, yo digo, bueno, entonces, me lo llevo, vamos, de hecho yo, el mismo día que llegué, llegamos a la vela del ascensor, Miguel Ángel Muñoz y yo, al casting, ¿sabes? entonces era, pero claro, Miguel Ángel Muñoz llegó, de Miguel Ángel Muñoz, y yo llegué, y yo llegué, con una camisa, con una camisa de marihuana, piercing por dos lados, el pelo rasta, no sé qué, y tal, y claro, Miguel Ángel Muñoz me miró y dijo, mierda, no tengo nada que hacer, y yo, bueno, total que entré, hice el casting, me lo dieron, y fue como, ah, serio no, print time, además en aquella época, la gente veía, eran cuatro millones de espectadores, los que veían una serie, a saco, cuatro millones, o sea, tú sabías seguro, que te iban a ver cuatro millones, pues no había tramosado un poco, entonces claro, te veían, tú llegabas, tal, no sé, y recuerdo Paco Arango, ese primer día que yo llegué, y tal, no sé, y se mete en el camerino, con mi nombre, un camerino con mi nombre, había camerinos con tu nombre, hoy hay un camerino para catorce, son cosas extraordinarias, entonces claro, y yo ahí sentado, mi camerino, mi rollo, nervioso, tal, no sé qué, con mis piercings, mis cosas, y llega, se sienta adelante y dice, ¿qué pasa, mano? ¿cómo estábamos, tío? Y si es que esto es una gran familia, tío, esto es una idea mía, que hemos traído, pero que hay un, es una demanda, y tienes que hacerlo bien, mano. Y yo tomaba crédito, y decía, Dios mío, porque esto, aquí se me va la vida, y te lo explica así, y tal, luego me enteré que su padre era el dueño de los fraides, y todo, y dices tú, ostras, esa fue mi llegada un poco a la televisión, y lo que era un poco la televisión, que fue también un poco cuando arrancó el modelo de Globomedia, que venía también Emilio Aragón, con todas aquellas iniciativas, ¿no? Querían traer un poco ese modelo americano, aquí, que luego funcionó, ¿no? Con serie, Alberto, ahí sabe un poco más que yo. Muy bien, 15 años. 15 años, sí, sí, hasta que se ha votado, hasta que se ha votado, pero estuvo, no, sí, desde el 90 hasta el, sí, hasta el 2000, no más, desde el 90 hasta el 2008, 2009, funcionó perfectamente. Totalmente, y eso yo, yo creo que eso, o sea, ahora mismo, sí que es verdad que hemos vivido, yo no sé cómo lo ves tú, pero una época en la que nos hemos perdido un poco, ¿no? Que en las series, yo, te digo un poco desde mi punto de vista, como yo lo, como yo lo he vivido, como que se ha perdido eso, ¿no? y se ha vuelto, y hablo un poco del modelo concreto de ahí abajo, a intentar volver como al origen, a la base de lo que era esto, que son actores y guión, o sea, buscar buenos actores, que tengan increíbles los personajes, y un guión que eso lo sustente, más allá, un poco de los valores de producción, que también superan los valores de producción, la serie que tú estás, por ejemplo, son muy importantes, porque tu serie hace 10 años, se habría hecho toda en un plato de colorines. Sí, pero por eso precisamente, porque el cine, porque las series que había, eran un poco eso, a mí me recordaba, yo cuando estábamos rodando ahí abajo, me da la impresión de que estábamos rodando Junkal, o sea, que estábamos rodando una peli, una peli, algo que era de verdad, no había cartón piedra, no había, además yo venía, cuando empezamos rodando ahí abajo, yo venía del fracaso estrepitoso, brutal, de Alatriste, o sea, que fue como... Que vaya putada que se hicieron con Alatriste, ¿cuál? 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 ¿Llamarme para trabajar? ¿O cuál? No, no, yo es que sé, sí, putada, hay muchas, si quieres, si quieres, si quieres, entramos en ahí, pero, no sé, el éxito de la serie es que tiene tantos condicionantes que no sabes nunca. Esta serie de las que habláis del éxito de los 15 años, ¿tenía también el mismo formato que ahora? O sea, yo es que no lo recuerdo, eran los 70 minutos, sí o sí. A ver, los 70 minutos empezaron muy, muy, muy pronto, porque al final los 70 minutos, los famosos 70 minutos, no son más que pasar de dos cortes publicitarios a tres y de tres a cuatro. La primera vez que se pidieron cuatro cortes publicitarios fue, yo vi cuando se hizo esa llamada a uno de los directores de Hospital Central. ¿Central? Hospital Central. Hospital Central. Y recuerdo la cara de Campetana, porque le pidieron un episodio de 82 minutos, que era el doble de, o sea, en ese momento estaban negociando a hacer 45, y le dijeron, no, no te vamos a quedar 20, te vamos a meter 8 más. Es por publicidad. Claro, yo me refería antes a la crisis de guionista, no como tal, me refería a la esclavitud de guionista, en este sentido. Creo que debe ser muy complicado escribir, por ejemplo, en el caso de ahí abajo, 15 capítulos en 6 meses, o sea, son 15 pelis al fin y al cabo, de 70 minutos. Totalmente. Por muy buenos guionistas que tengas, y muchos guionistas, tú dices que sí o tú escribes, ¿no? No, pero lo entiendes. No sé qué opináis. Debe ser bastante dificultoso para un equipo de 4 o 5 personas enfrentarse a que tienen que escribir los 70 minutos. Al guionista, al guionista que español, le pasa, o sea, se ve en una situación un poco de esquizofrenia, porque digamos que todos, o sea, el plagio creativo es lo más bonito que hay, es decir, tú coges algo que te gusta y dices, lo voy a intentar hacer así, y cuando lo has copiado 100 veces, a la 101 te sale bien. El problema que tiene el guionista español es que no puede copiar fuera, porque las estructuras que funcionan, y que se utilizan desde siempre, aquí no, entonces tienes que copiar dentro. El problema es que la copia inicial a la que tú vas a recurrir no tiene nada que ver con lo que tú quieres hacer. Entonces, se recurren a, se recurren a, digamos, herramientas muy cutres de emergencia. La trama de relleno, el personaje de relleno, como decía Isabel, el diálogo reversible, que es una cosa que me encanta, que es que yo te cuento una cosa, y entonces tú me dices, ¿de verdad? ¿Otra vez? Es acojonante, es acojonante. Eso en las series diarias es acojonante. Entras en un bucle en el que dices, ¿en qué capítulo estoy? ¿Cuál era mi personaje? ¿Soy yo o eres tú? O sea, ya hay un momento en que te vuelves maja. Hay un diálogo maravilloso en Ahora es para siempre, que es un previously on, Ahora es para siempre, que es, hola Maronita, esta mañana, a comprar churros para celebrar que quieres casarte conmigo. Yo no he escuchado la cosa más ideal en mi vida, porque no únicamente España, en los años 60. ¿Qué ha sucedido en los dos capítulos? ¿Qué ha sucedido en los dos capítulos? ¿Qué ha sucedido en los dos capítulos? No, no, es... Hay parte maravillosa, se parece paradigmática de la escritura de diario. Es acojonante. Yo te lo juro, yo lo quiero... O sea, vamos, de verdad, gloria bendita para los guionistas y de hecho los guionistas cuentan con un alma maravilloso ahora mismo que somos los actores. De hecho, los actores, o sea, tenéis que ver... O sea, de verdad es muy cómico ver a los actores que tú... O sea, una lectura de guión de... porque además no hay lecturas de guión normalmente porque no lo permite la producción pero cuando tú llegas, llegas... O sea, tú llegas cabreado a la mesa. Es que esto yo no lo puedo decir, esto mi personaje no lo dice y además, claro, tú ves al director así. Porque han pasado 15 actores previamente a ti. Con lo cual ya es como... Ya, sí. ¿Y cómo lo arreglamos? No, pues yo creo que... A ver, ¿pero te parece que yo...? Y tú, y el de la Ossisi, cuéntame, yo... El otro actor que viene con el mismo problema dice... Ya, no, no, ya... Claro, yo me imagino si el guionista viera eso estaríamos diciendo ¡Qué maravilla! ¿Cómo son mis actores? La de tiempo que me están ahorrando... No, no, y es verdad. Lo que pasa es que sí que es cierto que al final todos intentamos que la obra sea como lo mejor posible sobre todo también porque hay una frase que es mucho nuestra, del gremio nuestro que es ¡Al final la cara la pongo yo! Con lo cual tienes que salvar de alguna manera a tu personaje. Cierto es que hay actores que les da igual que yo los admiro de una barbaridad. Yo los admiro porque son tan guapos. No, porque... Quiero decir, suele ir ligado con el hecho de entender mucho mejor lo que es este negocio. O sea, en realidad, es que mira, tío, es que da igual, o sea, que te preocupes más o menos precisamente por lo que está diciendo Alberto porque los parámetros que rigen realmente desgraciadamente mucha de la ficción que se hace supongo que a nivel mundial pero aquí en España son otros que no tienen nada que ver ni con la respuesta con el público ni con el arte en sí de lo que se está haciendo. O sea, por eso yo creo que hemos llegado a un punto de crisis en el que eso ha llegado a un punto de no retorno y se ha empezado como a tirar del modelo básico que es eso que te decía yo que era la sensación que yo tenía y que yo lo he hablado mucho con Iñaki Mercero por ejemplo que además fijaros que está dirigiendo está arrancando hay una figura que es Iñaki Mercero yo creo que ya es una imagen de marca ¿no? Es el arrancador de series ¿no? Además se va pareciendo más al padre con el tiempo Sí, pero es muy bonito realmente porque él quieras que no y es muy lógico porque estamos hablando del creador de esa gran ficción española que fue Mercero o sea, esas series que había que lo tenía su cine que lo tenían sus cortos en la cabina toda esta historia que él era también heredero un poco de ese gran cine español y sobre todo además en comedia que desgraciadamente está muy mal vista la comedia o muy poco valorada pero es lo que estaba diciendo si es difícil hacer 13 películas de 70 minutos 13 comedias de 70 minutos o sea es imposible yo creo Pero ahora por ejemplo una de las cosas que se dice que se está avanzando mucho y que para los actores está muy bien es que trabajáis menos con la famosa y temida separata ¿sabéis lo que es una separata? La separata es como el guión llega completo pues lo ha leído todo el mundo y de repente pasa algo y no hay unas páginas que se cambian por otras y entonces esas modificaciones sobre modificaciones al final no sabes qué coño estás leyendo No, no desgraciadamente las separatas que llegan cambiadas es para meter en tu personaje o Leo Stepan o... entonces a mí me llega a mí ya me llega y no me las leo a mí me llega a las nuevas y no me las leo y entiendo que hablando hablando con la gente más mayor que llega la serie y que tú ves yo, Pepo Oliva que ha hecho cosas que es una vida dedica al teatro que ha hecho episodicos que ha estado en series de hace años y tal y pregunta y dice oye esto ha sido así siempre Pepo esto tal y dice que va se han dado por hecho cosas o sea el ritmo de trabajo no es el que era antes o sea antes te daba tiempo a crear algo ahora los procesos creativos y artísticos en la serie al menos a mí como actor me pasan volando o sea no es mi manera de trabajar no es la manera ideal para nada lo que pasa que claro te adaptas a las circunstancias vas entendiendo de guión aunque no sea un poco tu faceta ni en lo que más puedas pero sí que es cierto que después de tantos años los actores y escuchas a tus compañeros y escuchas las propuestas y dices hostia está guay porque al final el actor la actriz termina entendiendo mucho y muy bien los guiones y produciendo cosas que están generalmente funcionan y son cosas que están chulas eso que dices del guión es que a mí me hace gracia porque un compañero mío con el que estoy desarrollando una serie fantástica que espero que pronto podáis ver él dice o sea le preguntan claro de repente es un actor que escribe y escribe muy bien entonces claro de repente es como pero tú no eres actor pero tú pero tú dices llevo arreglando guiones 20 años o sea sé de guión o sea porque es verdad o sea desgraciadamente antes en España las series estaban escritas o sea se hacía un proyecto y se escribían 8 episodios época anillos de oro eran grandes obras en las que el guionista era un señor profesional respetado que escribía su obra y se le producía entonces estaba todo como actor tenías ahí un abanico de emociones a los que agarrarte que ahora es muy difícil por ejemplo y todo los raccord emocionales ¿no? sí tu movida en mi caso por ejemplo en allá abajo había habido una cosa que me ha destrozado lo que pasa que yo la he defendido con María como he podido que de pronto mi bueno cuéntalo hombre cuéntalo porque lo están grabando pero lo editamos lo editamos pero claro yo digo es que así yo esto lo sé yo no me comporto así ni con mi hermana ni en mi día a día ni nada o sea para mí el trabajo como actor me lo habéis reventado el público no lo va a notar porque tú no te vas a acordar de los primeros capítulos pero yo como amante del arte y de la artesanía y de mi trabajo a mí cuando me llegó ese guión a mí me he reventado ¿y por qué asumes que el público no se va a acordar de los primeros capítulos? buena pregunta porque porque no porque no se acuerdan porque la gente te habla de la calle te dice y tal y muchos periodistas muchos compañeros cuando hacen una crítica o algo normalmente a mí nunca me ha pasado que se vayan a una crítica de un récord emocional del capítulo 2 de la primera temporada en base al capítulo 9 de la tercera la gente no se acuerda te puedes acordar tú que eres un amante o sea una gente más un tipo de gente más concreta que se dedique a esto por algún motivo pero mi tía Pepi no se acuerda no yo pero yo yo en eso tú sabes bueno yo no voy a decir lo mucho que te quiero pero sí es cierto que yo no estoy tan de acuerdo de esto y más yo ahí me lo planteo mucho más también como Alberto yo creo que en ese sentido hay una pero en general un poco en la televisión en nuestro país hay una gran falta de respeto por el espectador porque de alguna manera tú sabes que está ahí el espectador y que te... soy aquí en la isla no hombre pero bueno yo pero algo que pasa tampoco no sé estamos hablando de éxito pero yo estoy diciendo que soy con el bueno pero que quiero decir o sea que no que es verdad o sea en eso es verdad porque el público o sea porque hay de repente actores o sea yo flipo hay lo que pasa que yo no creo que sea algo negativo yo creo que es lógico y es normal o sea en una serie por ejemplo como yo que sé hospital hospital central como era la de hospital de lo que ha estado todos los años de la vida hospital central yo en hospital central yo he hecho dos episodicos en distintos años y uno era un junkie sevillano cosa muy original del Betis por lo menos y luego unos años en otra temporada yo hacía de dueño de una empresa cárnica ¿no? entonces fue una pero él puede ser el mismo junkie claro es que no claro es que hubo un tuit de uno que dijo joder como ha evolucionado el junkie está guay lo mío fue peor en luna en la primera temporada hacía de junkie y en la segunda era guardia civil todo el mundo miraba para otro lado ¿sabes? los realizadores y tal y decía la maquilladora pero si estuvo aquí si estuvo aquí cállate 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 que no lo va a notar nadie hay una cosa hay una cosa muy guay de ahí abajo que sí que muestra que las cosas se han avanzado que es que no vale que la historia de la serie va por ahí pero no neutralizáis el acento que es una cosa que se había hecho siempre en España que era que las series se desarrollaban en un sitio sin nombre yo recuerdo una serie yo vivo en Barcelona una serie catalana en la que llegaba Nina a través de Nina Nina también tenía habilidades artísticas actorales y entonces llegaba y decía hola soy la mudena soy de Madrid y la pobre ponía una cara como de joder o sea la mierda que me estoy comiendo y no una cuestión de oficio de voluntad y de que tú te creas que con tu acento puedes trabajar en cualquier sitio pero antes no sé el único el acento andaluz era si eran la chacha y el acento catalán era si eras una especie pasivo-agresiva que venía de visita y como muy pija sí sí tipo Asunta que son esas cosas no pero pero es verdad o sea y de hecho yo creo que eso forma parte un poco también de la evolución que hemos tenido últimamente y en eso tiene que ver también el rollo de hecho apellidos vasco y demás que yo creo que por fin o sea a fuerza de darnos cuenta y eso ha influido mucho la crisis económica y el abandono por parte de Europa hacia sobre todo los países del sur y darnos cuenta que para ellos éramos una mierda pues entonces hemos dicho hostia pues a lo mejor no somos tan europeos vamos a pensar que tenemos un valor real como una identidad real y un valor real y eso ha calado en el público porque el público ha dicho coño menos mal menos mal yo creo también o sea por ejemplo en Reino Unido se hacen ficciones estábamos antes de The Fall por ejemplo que es una serie que se hace en Irlanda y es irlandesa es una producción de allí y los protagonistas hablan como un acentazo que hay veces que necesitan subtítulos es una cosa que estamos habituados a ver en Estados Unidos en Nashville hablan todo con un acento desde allí que es alucinante y lo tienen que forzar los que no son de allí cuando están en Texas pues tienen acento tejano cuando son de Jersey pues el soprano hay veces que también tienen o si es báltico el tema de los acentos y el tema digamos de las particularidades locales se explota en otros sitios y aquí todo sucedería en una serie pero va mucho más allá en las series o sea por ahí ya Lolita haciendo de tía que vivía en Donosti o sea era como pero sí o sea ¿dónde suceden las series de televisión? en las series de televisión porque no existe nada ni Madrid ni Barterona era como ese y yo aquí sí creo que es importante tardar de una persona que ahora digamos vuelve a hacer televisión y tal pero sobre todo en cine que es el Jorge Rodríguez que ha visto trabajado con ahí y tal y que es una persona que así ha querido hacer thriller y noir de Sevilla entonces ese es un momento determinado más allá de la porque claro los chapellidos o allí abajo también juega con la confrontación de los tópicos bien jugada pero al fin y al cabo sí son explotación de la cosa local o sea es hacer cualquier cosa que puede suceder en cualquier lugar y hacerla en Sevilla con gente que hablar como en Sevilla y que no pasa nada en Sevilla y es un éxito y es un éxito y está bien escrito y no es necesario recalcar que sea aquí pero el que sea en Andalucía o el que sea en Sevilla sí tiene un valor añadido que es que es distinto que las cosas sí pero siguen siguen sin haber siguen sin haber protagonistas andaluces en las pelis de Alberto bueno en las pelis de Alberto y eso y va más allá hasta del acento o sea yo he escuchado un casting ah no que es Andalucía es que esto es un drama bueno quédense no es que los actores catalanes contienen mejor digo perdona a mí me han dicho todavía era súper gracioso o lea de abajo ¿qué gracioso es ofreciéndose? los actores catalanes contienen mejor los que de niños me dan tal digo sí pero bueno es que forma un poco parte de ese complejo que yo creo que sí que es cierto que poco a poco lo vamos quitando y que va ocurriendo como de vez en cuando son oleadas el problema de esto es que las oleadas no se conviertan como en el quiero ser porque por ejemplo esto ya lo arrancó Alex de la iglesia en su época vasca o incluso Enrico Urbizu o sea muchos directores lo han hecho Bigal Luna o sea pero luego pasa una cosa que es que como que te atrapa la máquina entonces como que te vienes a Madrid y entonces ya te sientes madrileño y ya tú hasta tú pones acento madrileño ya es como ¿qué pasa? ¿cómo estás? pero coño tú no eres Triana ya pero es que ahora soy de Triana la parte más pegada de Madrid ¿sabes? dices trango no entonces quiero decir Alberto ha elegido y tiene claro que quiere estar aquí nosotros por ejemplo yo siempre he tenido claro que si podía hacerlo en Andaluz lo hace en Andaluz si me puedo quedar a vivir en Andalucía lo pretendo si intentamos hacer series desde aquí que sean también un poco con nuestro acento o sea El mundo es nuestro era fundamental que fuera una película con identidad andaluza es más se ha entendido fuera o sea había como un trauma en todo el mundo había un trauma y había como un bueno había en ruedas de prensa había periodistas que daban por hecho que la peli no se entendía y veníamos del Viva Festival de Manchester de ver la peli y tener un coloquio con los mancunianos fabulosos y la gente se entera de la peli o sea es lo que dice Alfonso mucho no entiendes tú las pelis de Tarantino luego también es cierto y eso no creo que sea sobre todo con el humor y con ciertas particularidades se entienden mejor eso no quiere decir no es menosprecio pero es una cosa que tiene importancia y a mí me pasa con las caminas por ejemplo las pelis de Paco León a mí me hacen muchísima gracia y me parecen películas estupendas pero sí entiendo que haya cierto tipo de humor que desde el peñaperro para arriba se decodifique de manera distinta que son cierto tipo de realidades que al ser ajenas cueste más interpretar eso también es como ver vacas pero para eso es la verdad pues a lo mejor como es seria la gente se la toma más en serio y a lo mejor Carmina la puede llegar menospreciar aunque a mí me parece que lo de comedia también es relativo en el caso de Carro Flano pero no creéis que hay una Carmina en Irú habrá una Carmina en Irú y habrá claro no estoy diciendo eso estoy diciendo que haya gente que no entienda que con el tema del humor sea más en ese sentido haya una parte yo digo comparta eso digo que entiendo que haya gente que no entre por ahí y que diga esto es menor porque es humor y es humor que a mí no me hace gracia que es una interpretación que me parece una estupidez pero que existe sí, sí, totalmente pero claro ahí están los valores por ejemplo ese humor manchego de José Mota que lo ha lo ha lo ha sí, claro lo ha hecho antes pero porque no tienes pero porque realmente si te quedas solo en la forma es cuando claro la gente no pero si realmente hay un contenido eso es un poco lo que estamos intentando y por eso funcionan también las películas de Alberto porque es un tío muy listo y ha cogido el genero y el genero funciona y porque también cuando te vas pierdes un poco el sentido de la realidad de los lugares y de las cosas o sea porque llegas a un abismo a una ciudad que va bien por horas a la que tienes que perseguir continuamente para poder vivir y es una locura ¿sabéis lo que hace Mota? nosotros estuvimos trabajando con Mota hace unos meses hace un par de años había un señor allí en el plató con pinta de cabrero un señor mayor y yo un día al director de producción le pregunté si era el papá de José y yo este hombre es el padre de José y dice no, no este hombre es un hombre de campo de allí de familia de José todavía y José se lo trae de vez en cuando para no perder las raíces con la mancha y en las pausas entre rodaje y rodaje el hombre se sienta con José allí y le cuenta cosas y ahora el hombre opina sobre el guión y es un señor que es un señor de campo y es el señor y claro a mí con su roce de lana lleno de pelotillas es brutal y el hombre llama soy buenísimo me encanta y el hombre opina y sienta cátedra a veces da unas opiniones que arregla cosas y tal y como y está allí y al terminar el programa el hombre se va a su casa y yo no sé qué tipo de vida lleva en Madrid y tal y luego a cierto tiempo el hombre se va a su campo y luego José pues se lo vuelve a traer y es la conexión que tiene José con la mancha ¿por qué? porque pierdes el sentido de la realidad de las cosas en una ciudad que no es la tuya en la que no te manejas en la que no está tu familia en la que te pongo locura lo curioso de Madrid como por la atracción es que incluso su propia identidad sería muy difícil que nos creyéramos Madrid en una serie porque Madrid tiene una identidad muy concreta cosa que por ejemplo la TV3 que sí que hizo en Barcelona es decir las series en TV3 se dividen entre las que están en Barcelona y las que están fuera de Barcelona pero claro Madrid también se diluyó la identidad y ahora mismo no me costaría creerme una serie en Madrid porque yo recuerdo una vez en una cosa una reunión que tuvimos con los guionistas de Aida que son gente muy simpática pero que metieron la pata big time diciendo que claro nosotros queríamos hablar de la realidad de un barrio marginal y decíamos no has estado en un barrio marginal en tu puta claro es que es un barrio marginal es un barrio normal y corriente y claro lo que pasa que ahora la realidad tú a Madrid claro tú crees que Madrid es el Machu Picchu y dices tú hostia no no es o sea yo siempre digo queréis conocer Madrid ir a uno de los bares que están al lado de Atocha o sea los camareros claro son brillantes o tal claro son un sitio o vete a Carabanchel o vete a sitio o vamos y se te irá hasta el pozo del tierra en el mundo que es que flipas y es lo que es Madrid realmente pero claro hay una cosa que es un poco lo que estábamos hablando lo que estaba diciendo antes de haber querido ser otra cosa que no éramos y que ahora mismo estamos intentando en todas las facetas yo creo intentando volver a valorar eso y sacar un rendimiento porque yo creo que esa es la riqueza un poco que tenemos como país y que además engancha con la gente pero inmediatamente es alucinante yo por ejemplo ahora mismo o sea con el tema de allá abajo yo creo que que la gran base de allá abajo es el nivel de verdad que tiene o sea tú la ves y dices coño es que los personajes me los creo es que son o sea son de verdad no estamos hablando de un éxito cuantificable porque por ejemplo en la misma franja horaria y en el mismo género ahora mismo están aquí no hay la que se avecina y allá abajo y son polos opuestos completamente en todos los niveles pero sí que comparten una cosa en común y es que tienen cómicos trabajando cómicos en el amplio sentido de la palabra o sea no sólo hablo de actores que hacen comedia sino entendiendo el cómico como un oficio y hablo de referentes como por ejemplo López Vázquez o hablando de Galanes o sea yo por ejemplo cuando me pregunta la gente es que tú lo que haces tú es que tú esto del médico es que tío está digo vamos a ver lo que hago yo del médico es lo que hacía o intenta ser lo que hacían Galeardo en su época Closas en su época incluso que llegó hasta un punto en el que también lo desarrolló un poquito coronado en una serie que se llamaba Hermanos de Leche que yo no sé si recordáis con el chanove y luego el chanove se convirtió en el nuevo Wyoming que es una cosa por eso respeto al público o sea si te operas y te conviertes de chanove en Wyoming yo quiero ir a esa clínica no sé pero quiero decir que es un poco eso yo creo que es uno de los secretos que ha tenido allí abajo para triunfar y para enganchar tanto con el público es que también hay una tendencia hacia la esterilización de todo o ha habido una tendencia hacia lo políticamente correcto mantenerte al margen de todo para no posicionarte y dar un producto que guste a todo el mundo que llegue a todo el mundo que esté en todos los ámbitos y al final la gente en cierta manera se revela contra eso eso es como cuando vas al fin de semana te vas al pueblo y te compras el pan de pueblo y dices joder que rico está el pan de pueblo ¿no? pues esto es un poco igual ¿no? que de momento te llega una serie en donde palpas naturalidad y palpas que la gente está interpretando y está haciendo cosas de verdad o reflejando algo de verdad por muy básico por muy sencillo por muy que te remita a las películas del desarrollismo y a todo ese tipo de cosas pero lo haces con una honra de lo haces de frente y yo creo que ganas al público cuando el público se pasa a las veces quiero decir se hace bien claro que se hace bien hay una diferencia también de hacer al día abajo y hacerlo al tú por mucha autenticidad que pueda tener y que haya un trabajo realmente de una voluntad de hacer una serie que tenga respeto con el producto que está haciendo sin duda es que es muy difícil hacer a mí además que una persona me hace una serie muy representativa porque tenemos muchos ejemplos de series chuscas y hechas con mucha de gana y sin embargo esta es una serie que está muy cuidada al milímetro en todos los aspectos y que además ha sabido manar incluso pensando en personajes episodicos que de repente encargan un poco más de protagonismo precisamente porque se ve que ahí se puede desarrollar se tira por ahí se investiga por ahí y está muy bien en ese sentido y tiene una cosa muy importante que está muy beneficia además el diálogo es una herramienta con la vida que hay que estar trabajando continuamente y eso es es difícil y las situaciones y la red y la verdad sobre todo la verdad porque hay una y en eso vuelvo un poco a Iñaki cuando Iñaki llegue de tal él lo que quiere cuando se enfrenta a una serie y él ejerce un poco yo creo que Iñaki ejerce casi más de showrun por ejemplo casi que Oscar Teron en ese sentido en ese sentido hacen como un trabajo conjunto digamos que Oscar ha concebido Oscar es el creador de allá abajo por ejemplo que es un tío con muy buenas ideas un tío con un talento extraordinario pero es cierto que él tiene una idea de lo que quiere más o menos de por dónde pueden ir tal tal pero ahí el que coge la mezcla y dice los ladrillos el maestro de obra ahí es Iñaki y es el que llega a poner a los actores y dice bueno esto cómo vamos a hacerlo también porque tiene muchísimas más experiencias en ese sentido y porque el concepto de allá abajo es una serie que la parte de showrunner no es tanto el concepto de la serie que es un concepto de encargo sino la ejecución de la serie ¿cómo es haber estado desde el principio? ¿qué preferís? ¿estar desde el principio de una serie o incorporados con la serie en funcionamiento? yo prefiero estar desde el principio sin duda sin duda para arrancar la serie claro sí 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 incluso sabiendo que los primeros episodios siempre están desajustados tarda la cosa en conectar porque en vuestro caso por ejemplo es mi opinión la parte sevillana estaba súper engrasada desde el principio porque a mí me parece que sí que es verdad que la elección de María León estaba muy bien porque era un monstruo que conecta muy bien con toda la gente con la que tiene que interactuar o sea aunque vosotros no interactuáis con ella como piezas funcionaba muy bien era una muy buena elección y en cambio la parte vasca estaba más deslavazada porque lo que quieres contar es que la parte vasca es como más fría y en cambio quedaba más rara episodios después ya estaba todo mucho más ajustado sí y fíjate además que no debería a priori ser así porque realmente la idea proviene de la parte vasca y se supone que los actores que están en la idea pero claro se encuentran también y ahí voy a ser chauvinista y voy a ser chauvinista porque además estoy en San Fernández estoy encantado y yo sigo viviendo en Andalucía gracias a Dios y espero que toda mi vida es que se encontraban el gran monstruo que significa el talento andaluz que es una barbaridad o sea es que hay gente que esta autonomía tiene una cuestión que es que siempre hemos trabajado en precario entonces cuando tú te acostumbras a trabajar en precario no te has dinero para nada tienes que agudizar el talento otro día me preguntaba la verdad estuve estupendo está mal que yo lo diga pero me preguntó un tipo un compañero de prensa me preguntó hay que ver Andalucía Sevilla en concreto López Sánchez Rodríguez dedicáis poco tiempo al nombre artístico y respondí no es que en Andalucía dedicamos más tiempo al talento que al marketing sabes que te quiero decir es que o sea a ver si me entiendes yo aquí lo que se trata es de llevar igual por eso nos ha ido mal como 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 tierra como pueblo lo que sea porque no hemos dedicado por ejemplo yo solo admiro mucho de los catalanes los catalanes son unas máquinas te venden son fenicios te venden todo el todo o sea yo fíbo es como tío pero si lo he dicho no lo admiro es más se llevaron se llevaron a los mejores currantes de Andalucía para Cataluña o sea es que es maravilloso es que está muy bien pensado es que lo piensan muy bien todo entonces claro aprovechan muy bien las ocasiones los tiempos entonces claro cuando ocurre allá abajo empiezan a tirar de gente que estaba aquí haciendo teatro y que eran cómicos de la leche eso que tú estás diciendo de los episodicos hay episodicos en allá abajo que yo he admirado durante toda mi vida hay uno que lo mataban y hubo un movimiento energético tan grande dentro de todo el reparto que lo han revivido el reparto y el equipo técnico se hizo una carta se hizo una carta sí, sí una carta de todo el equipo que decía pero por Dios ¿cómo vais a matar este personaje? o sea claro no, no y se puede decir yo qué sé no sé si se puede decir no lo pongáis en ningún lado no, no creo que es de recibo decirlo pero porque es uno de los grandes valores que tenemos y estamos hablando un poco yo creo que es de lo que estamos hablando de las series de antes y de ahora que creo que también tiene que ver con la manera de contar historias de antes y la manera de contar historias de ahora y estamos hablando de Manolo Caro Manolo Caro yo así a priori a lo mejor no sabes quién es pero Manolo Caro es uno de los grandísimos actores que hay en este país que debería estar al nivel pues vuelvo a lo mismo de López Vázquez de Agustín González o sea es una máquina de hecho el otro día le vi lo primero que hizo en una película que se llamaba Paso Doble en el reparto de Paso Doble estaba Fernando Rey Juan Diego Pedro Ruiz o sea una cosa María Galear son una cosa extraordinaria y él era un chavalito chiquito joven que hablaba así mucho antes de Salva Reina que hablaba así que te llora perdone y era una cosa extraordinaria pues ese señor lleva toda la vida haciendo episodicos en series de hecho era en Los Serranos estaba también en el bar quiero recordar que tenía un personaje claro y son gente que son las que sustentan un poco eso entonces más allá de los fotocalls y de todo eso que yo es lo que intento reivindicar siempre hay un profesional de la ficción en nuestro país que yo creo que gracias a Dios y con iniciativas también por ejemplo por supuesto como la que están teniendo plataformas de pago por visión y cable y en este caso Modicar en concreto se tiene que revalorizar más ¿por qué también? porque se puede arriesgar más en ese mercado evidentemente las series de televisión en España que veis y que vemos desgraciadamente que yo no digo que sea nada malo que es el sistema que hay están adscritas a líneas editoriales y un poco a la estrategia de marketing que tienen esas cadenas o sea evidentemente por ejemplo hablando de un producto por ejemplo como Alatriste o sea si me preguntan yo es que creo o sea yo lo hablaba hace poco con alguien de televisión española y decía es que esta serie era para televisión española Alatriste no es un producto en un momento dado que pudiera que esté pensado para tener cinco o sea es una cadena más alegre con más color no sé en el siglo de oro es que es más oscuro o sea que verás que hay conceptos que claro son muy locos entonces cuando tú metes esto es como mi niño que tiene una cosa así de cuando él mete el triángulo en el cuadrado y entonces yo creo que por ahí estamos un poco buscando un poco más el camino donde tenemos que estar ahí por ejemplo Antena 3 está haciendo una labor extraordinaria yo creo que en la ficción en España y lo está haciendo muy bien porque triunfa una serie desde mi punto de vista como la que se avecina tanto en nuestro país porque está en su sitio está en su sitio es perfecto es que la gente quiere ver eso y hay un público tremendo y ole y tienen que ver su televisión y tienen que tener productos que respondan a sus necesidades igual que no sé igual que el público para mujeres y hombres y viceversa y oye tío verá oye una cosa que sepáis en el puerto de Santa María en el módulo 2 la gente es mucho más feliz gracias a hombres y mujeres y viceversa que lo sepáis por si no lo sabéis es que estuvimos allí poniendo la película del mundo en nuestro y nos lo decían los reclusos y dice tío nosotros es que quería verlos muy y dice es que tenemos que esperar un poco porque es que están poniendo hombres y mujeres y viceversa y es que tiene que verlo estaba hablando de un señor que está aquí encerrado en la cárcel y no se pierde aunque vengan dos actores famosos a la cárcel un día ¿sabes? ¿puedo imaginar el más por el aparato que por la programación o sea no si nos contaban que desde que entró la metadona y la tele y la cárcel hay menos pelea es un titular fantástico o sea que entró la metadona y la tele es como esa novela que empieza diciendo que soy tortillera veo la vida de otra manera que echáis de menos en la televisión o sea que que series os gustaría ver o sea que tipo de series en plan ¿por qué no hay esto? que es un poco un cliché porque hay como de todo aunque no lo creamos no sé yo no pero de producción española se refiere me gustaría estar en una serie de o con hombre yo viendo aquí la camiseta del hombre de Breaking Bad y bueno yo que sé pues los actores que vamos a querer tú ves una serie como Los Sopranos o ves una serie como Breaking Bad y dices ostras a no ser que me vaya a vivir a Los Ángeles y nunca voy a trabajar en una serie así de esa calidad yo no creo que le haga falta a la serie le hace falta al ente como industria como tal o sea que es que claro con la industria hay unos guionistas muy preparados hay unos referentes de no sé de escuelas de todo que aquí no lo hay donde no sé y hay una cosa también que que es muy extraña en las redes españolas que es no hay series con un solo protagonista el protagonista de manera que es el que hace bromo porque los 70 minutos te obligan a tener un super abanico y no podrías tener a una sola persona interactuando con 800 claro pero es que claro pero es que tampoco se intenta es que el tema es que intentan como abarcarlo todo entonces por ejemplo de repente o sea cosas no te dicen no pero esto es una serie coral coral esto es coral coral no es coral bistuer o sea no hay dos estrellas que están que son tienen tratamiento de estrellas y aquí hay 20 y estamos aquí con el pico y la mala burlando como leones y que somos los que engrasamos las series todas las series no estoy hablando de allá abajo no me entendáis mal pero que es así pero quiero decir pero porque está así y es por lo que estáis hablando vosotros porque es que antiguamente había una serie o sea la serie familiar es que si se hiciera la serie familiar sería cojonudo pero es que tampoco existe la serie familiar o sea ya la serie familiar yo no la recuerdo o sea una serie familiar tiene un sentido como a lo mejor los serranos médicos de familia en farmacia de guardia a las once en casa o sea eran que padres, madre, niño tantos estaba perfecto yo no la he hecho de menos la serie familiar pero lo que tú dices es la del tema de la coralidad yo creo que una serie por quitar un poco el lío de allá abajo y que se pueda que luego no tengas que pedir que diten que lo está trabajando para mí que es el mejor ejemplo que hay en España que es Belde en el que está Cecilia Freire que si tú pones la cantidad de minutos que tienen pantalla es el 75% del capítulo es ella y es la octava en créditos o sea y en cuenta de banco eso es lo que ya es el tema que yo me imagino que en la misma tal que tú dices yo me imagino que tiene fe de su reja toda la noche diciendo ¿cuánto hace que fulanita que fulanita es que es el día a día un poco de lo que ocurre entonces bueno pero que ya te digo que creo que no es solamente de la ficción en España sino que creo que es un poco en España bueno contestando a la pregunta de Alberto ¿qué echas de menos a Foso? yo echo de menos series con con un sentido bien a ver ¿sabes qué te quiero decir? es una cuestión de que tengan un sentido yo echo de menos series que estén escritas yo echo de menos echo de menos y yo eso pues será que he visto muchos cines o lo que sea pero yo veo que las series tienen como unos o sea veo el mecanismo de las series entonces yo echo de menos ver series en las que yo no le vea el mecanismo sino que yo me meta dentro de la serie y yo me abandone a la serie creo que eso tiene que ver con que la serie tenga un sentido desde la historia o sea que la serie esté terminada que haya un planteamiento y un final que los personajes tengan cada uno una evolución y no un personaje que brille más le demos un poquito más de cancha porque ha triunfado en el minuto treinta que todo tenga y ¿qué pasa? yo no sé si eso se puede hacer o es que se dejó de hacer eso es una película o sea quiero decir el concepto de hacer series que ya están escritas una vez empiezan a grabar es una manera de hacer televisión pero no es la manera de hacer televisión desde luego no es la que hay ni la que hay aquí ni la que hay allí o sea en Estados Unidos una serie en abierto no se ha terminado de escribir de hecho para cuando se empieza a grabar hay 5 o 6 capítulos escritos y hay 7 personas escribiendo a la vez un solo capítulo o no o sea pero vamos que no que no es inherente al medio y no es una cosa que se esté haciendo mal aquí yo lo sé lo sé pero lo entiendo pero por ejemplo en el trabajo del actor es importante tener una perspectiva y tener una guía sí pero en la tele sí sí lo sé pero por ejemplo eso que tú dices y comparando un mercado por ejemplo como el americano o sea los test de screening aquí no existen o sea y creo que es un elemento fundamental o sea porque sí existe pero no pero la misión es quien no debe sentar claro o sea quiero decirte o sea eso me parece un mecanismo fundamental porque eso ahí tú realmente o sea tienes un feedback realmente de lo que va a ocurrir con esos personajes y tú ya vas escribiendo en función de algo concreto de un público que además está hecho por edades o sea que está hay un estudio ¿por qué? porque probablemente haya más dinero para poder hacerlo seguramente o sea si yo no me meto o sea si considero o sea si me estuvo preguntar yo considero que es una heroicidad hacer televisión en general en España porque además realmente las bases sobre las que está sustentado el beneficio económico de la televisión en abierto es una telequia que bueno pues tiene unas bases pero que yo sinceramente pues no las entiendo entonces claro ese riesgo que hay ahí yo entiendo que no se pueda no se puede no se puede no hay algo matemático que se pueda tocar entonces ya me parece heroico poder y arriesgar como se está arriesgando con ficciones por ejemplo o sea a mí estos últimos años a mí una ficción como Bih Bih me parece una barbaridad de riesgo o sea me parece una cosa y que además ha tenido un éxito brutal y que además ya haya llegado a tener tres millones de espectadores de Sier o sea me parece acojonante me parece maravilloso sin embargo a Bih Sabiz que es muy valiente le pasa lo que le ocurre a muchísimas series españolas que es que entre tantos personajes uno podría uno debería poder definir el conflicto de una serie es decir en allí abajo ocurre en el principio por ejemplo el conflicto era tan cutre como terminarán juntos y tú dices o sea realmente una serie en la que me están hablando de yihadistas de gente en plan pero se quieren o solo es pa' follar claro 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 y en allí abajo por ejemplo a mí me ocurría que yo además hablé con señora Martínez y decía yo creo que el conflicto interesante es una vez que ya está claro que es en plan ella se va a Donosti o él se queda en Sevilla y es uy pero eso ya algo eso más pa' delante pero el espectador tiene que tener en su cabeza el conflicto siempre pero claro si tienes tantos personajes es complicado a ver incluso una serie que nos gusta tanto y que tanto hablábamos como el Ministerio del Tiempo tiene un problema de conflicto bastante serio que es en plan de o sea en cualquier otra serie el conflicto sería quieren cerrar el Ministerio del Tiempo vamos a intentar como se como da la sensación de que se trabaja mucho sobre la marcha a ver y luego tenemos este problema de finales no funcionan de series que luego no quieren recuperar o no quieres volver a ver porque al final era como la veías mientras ocurría pero como narración completa tampoco te apetece claro y es una idea magistral o sea el Ministerio del Tiempo me parece una de las generalidades más grandes que han ocurrido en la ficción patria en los últimos yo que sé la historia pero claro yo la veo y me no no es como no sé a dónde como espectador no sé a dónde agarrarme no sé a dónde voy vale hostia qué buena idea hemos tenido tú tira 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 que está muy buena idea ¿quién metemos ahora? a Cervantes hostia qué buena idea cada año venga vamos y ahora no sé qué y es muy bonito y engancha a la gente tal sí pero ¿qué pasa? o sea ¿cuál es el conflicto el de su mujer? el conflicto de la mujer te enganchaba de repente al conflicto con la mujer hostia esto él va a recuperarla o no va a hacer algo en el tiempo tal pero eso se diluía de repente totalmente había un conflicto distinto porque el otro también tenía a la mujer que volvemos a lo mismo estamos hablando de tres protagonistas con tres líneas iguales o sea no hay un protagonista claro en el Ministerio del Tiempo no lo había pero está entiendo lo que decís pero no estoy de acuerdo en absoluto es un debate contigo o sea quiere decir son formatos son formas de hacer televisión que pasan por las tramas capitulares y por expandir los arcos y las tensiones y los conflictos de cada uno de los personajes a lo largo de una temporada a lo largo de dos temporadas o a lo largo de las cinco temporadas seis temporadas o las dos temporadas o cuatro que tengan ¿vale? entonces lo que quiero decir es es cierto que el mayor problema que yo le veo a todos los capítulos o sea a todas las series en España es el problema de la duración fundamentalmente porque impide la narración óptima que es en digamos en menos tiempo para que se puede para que puedas elegir si quieres hacer una serie con 70 personajes o con dos y para que el conflicto de nos queremos mucho o solamente es para el gustito con el cuerpo sea realmente el conflicto real no sea un conflicto más goofing para luego hacer todo lo demás alrededor si quieres hacer una serie romántica hazlo con una serie de 70 tramas que además hay una cosa como que en Downton Abbey hay la mitad de personajes que en Belver en Downton Abbey ya pero que tampoco creo que Downton Abbey sea la óptima de escritura no pero y aún así pero sabemos qué tal a la playa cuando está la escritura pero por eso que aún así el tener que meter muchas tramas mucho tal primero para los actores es complicado porque no saben no saben cuando la gente sabe cómo se graba una serie que se graba por trozos que luego los trozos se enganchan y que entonces si se quiere llegar a ese punto un poco más allá te tienes que al final la queja que tienen muchos espectadores de señoras normales es que no se lo creen es que lo pasan bien pero en el fondo no se lo terminan de creer y esas son las señoras que están agobiadas porque Lady Mary no tiene vestido para ponerse mañana y dices es un conflicto de mierda el de Lady Mary pero es un conflicto pero es real en cambio yo lo del príncipe decía así muy bien muy bien gestionado y tal muy bien yihadismo pero de verdad el conflicto es en plan ay me he visto de reojo va a ser la última vez no yo es que insisto creo que hay o sea que son estamos hablando de dos cosas distintas una puede ser a él no le gusta el ministerio porque es una serie realmente no cuando todo el mundo tiene que gustar la misma ficción eso es una cosa otra cosa es que eso no esté bien armado que no vaya porque ese meter por ejemplo cada semana un personaje o aprovechar el centenario lo que sea para de cualquier artista o de cualquier cosa o cualquier coyuntura quiero decir eso hace que mucha gente si le vea atractivo a una serie que tiene que tirar de según qué herramientas para poder sobrevivir no tendría que centrarse solamente en el conflicto de lo que haces en el tiempo o la trabajo personal de cada uno totalmente de acuerdo pero por ejemplo te pongo un referente de una serie también semanal y volviendo a las series de antes y yendo a Curro Jiménez o sea Curro Jiménez ¿qué es Curro Jiménez? un grupo de bandoleros que están no hay más y cada episodio una aventura el mecanismo del equipo A o sea el equipo A de la época vale ¿qué era lo que te enganchaba a ti de la serie desde mi punto de vista aparte de que estuviera mejor o peor hecha o tal el desarrollo de los personajes yo no creo que en el caso del Ministerio del Tiempo eso esté mal hecho no 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 mal hecho no no sería tan osado y aparte Olivares es de los mejores directores y es de los mejores yo sí creo que es un showrunner es un showrunner que además está teniendo una libertad brutal para poder desarrollar la serie o sea es cierto y desgraciadamente perdió a su hermano que creo que era un talento extraordinario y que fue también uno de los artífices del germen real de lo que fue la primera temporada del Ministerio del Tiempo que eso también influye o sea quiero decir que era una parte fundamental de la movilidad pero claro no es no tiene o sea está apuntado desde mi punto de vista y a lo mejor es una opinión ya te digo pero pero no está tan o sea no está como más diluido es mi sensación es mi sensación pero porque quizá tiene que ver con lo que tú estás diciendo con que es muchísimo más tiempo estamos hablando de 70 minutos en los que tienen que meter de todo y aparte el Ministerio del Tiempo tiene de todo tiene drama tiene comedia tiene acción tiene o sea que tiene de todo entonces yo creo que es muy complicado pero tiene que ver con lo que estamos hablando que quizá quizá estamos abarcando demasiado entonces yo creo que una serie como Breaking Bad hablando de qué me falta o no me falta pero esto es muy sencillo pero tú estás hablando o sea te estás repitiendo igual no es casualidad te estás repitiendo siempre a ficciones que tienen un héroe o antihéroe claro con un personaje fuerte alrededor del cual se aglutina todo lo demás con un personaje además masculino de personalidad muy fuerte sí por Roffinberg pero es que son las series a las que nos tenemos más afinidad una persona que le guste la ciencia ficción probablemente que no es mi caso o sea no como género específico pero quiero decir igual nota más afinidad al ministerio precisamente por lo que a ti te repele el ministerio no te repele estoy utilizando lo que a ti la falta es que tal para otra persona son valores entonces ese teoregenio ese espectro digamos amplio de diferentes ficciones que a mí me parece muy positivo volvemos al principio a la conversación ya no es solamente la serie familiar nos tenemos que conformar con el mismo modelo pero ejemplo Doctor Who en ese sentido Doctor Who es un tío protagonista no claro no pero no sí me has pillado bueno pero hablando de la película bueno vale vale girls vale es una prueba vale no no sí pero es una pero es cierto pero es cierto en realidad claro pero es un modelo distinto es cable son menos capítulos son 30 minutos pero vamos estamos hablando de serie no estamos hablando de que es la saga pero hay ejemplos hay ejemplos hay ejemplos muy claros en España la historia de foco a mí hay lo que me divierto especialmente que es un comentario pues en Cuéntame estamos primero contando la historia del niño luego estamos contando la historia de Merche luego estamos contando la de Antonio luego estamos contando otra de la de Merche y la historia de Merche el otro día yo para una cosa describíamos le hicimos una línea temporal de todo lo que le pasaba a Merche y era como esto en plan de cuando ves estas galerías de las 40 reinvenciones de Madonna claro tío en la vida ha hecho de todo y todavía le ponen los dialoguistas y lo siento mucho momentos en los que ella dice por fin tengo ganas de vivir mi vida Antonio ha tenido ochocientas cuatro peruquerías y siempre Merche Merche no es genial pero si es genial y que dure lo que sea lo que hacienda aquí es lo que hacienda de servicio pues no me agradezco sí aquí pedían palabras evidentemente cualquiera que quiera intervenir y que quiera aportar pues y una serie como Black Mirror por ejemplo en España podría hacerse o sea y que cada capítulo sea unos actores por valores de producción es imposible ojo ojo a propósito de hablarme eso lo suele decir mucho Olivares eh a ver ya que me o sea tenemos el cero el padre de Iñari Mercero el insigne director de televisión creador y todo la cabina que es la serie de referencia que cita siempre el creador de Black Mirror dice que para él es como la pero lo que hablaba dice de lo de protagonistas ¿cuál es el protagonista? algo como capítulos independientes que se ve una hora ¿no te ha hecho el vertuoso? los manuales de producción es imposible porque hay una hay una obsesión muy divertida y muy respetable en las series españolas que es el decorado el decorado pero el decorado lo dejamos el decorado lo quitamos el decorado lo cambiamos porque hasta hace muy poco el trabajar en el trabajar en decorados naturales también son los interiores era una cosa que se hacía sin parar en Cataluña constantemente hasta niveles durazos o sea pon un cartón no ruedes en la pared porque no se ve y en el resto de España no se hacía nunca jamás jamás se salía o sea ¿os acordáis de la farmacia de farmacia guardia a la calle? sí, sí bueno era horrible sin coches aparcados con las líneas pintadas y con una señal de tráfico que yo no sé si es como ah entonces el problema que pasa es también la estructura de producción la estructura de producción en España tiene un problema muy serio y es que la del cine y la de la televisión iban que ahora por su cuenta absolutamente por su cuenta en el resto de los sitios y el Hollywood es el primero o sea el momento en que la tele en Hollywood se hace el monstruo que es ahora es cuando los estudios tratan la tele y el cine exactamente igual y las y que es cuando cuando el cine empieza a grabarse en digital o sea cuando la cámara que usan para el cine el primer día que hicieron una Red One para una película que es la misma que la de la serie dijeron ahora todo igual entonces las economías de escala empezaron a funcionar a lo bestia aquí es que literalmente había momentos que esto lo habréis vivido que el cambio que el cambio del catering de una serie es distinto al de una película no es de otra empresa y dices pero por qué bueno también incluyo la huelga de guionistas pero bueno pero la huelga de guionistas es importante la huelga de guionistas indica quién podía paralizar la industria y quien puede paralizar la industria es el motor entonces los guionistas pararon tuvo que parar la industria aquí no habría no habría habido ese parón porque sí que es verdad que se habría encargado a un dialogista externo cualquiera la parte esa del control es importante voy un poco a la idea de lo que yo decía y que es la base y que es un poco lo que ocurre también en este país y que antes no ocurría y que ahora ocurrió durante un tiempo y ahora al parecer estamos volviendo de nuevo a recuperarlo y espero que sí y es a valorar el desarrollo de las series y a valorar el rol de los guionistas de hecho hay noticias tan absurdas por ejemplo como que os habréis enterado probablemente en redes sociales y demás que parecen tonterías y de hecho lo son realmente como que los joyas no se dejó entrar a los guionistas en la alfombra roja claro y era como bueno parece una tontería pero no no es ninguna tontería o que se o que no se desnombrara tal como si no tuviera ningún valor y realmente o sea ahí dices tú vale no o sea realmente no o sea en Estados Unidos eso lo tienen muy claro desde que los estudios son estudios y desde que arrancó el cine desde que arrancó la ficción y es que había una figura fundamental que era la del guionista del escritor que tenía en su oficina que trabajaban allí que los tenían en plantilla y que tenían de alguna manera un respeto de hecho ahora hay una película muy chula que se llama Trumbo que tiene realmente un guionista había un comentario en los Goya que decían el único guionista que ha entrado por la forma roja era daban el nombre y decían porque es el marido decía Goyaín era más o sea contaba más ser el más uno de alguien que el guionista pero también es porque hay guionista hay una cosa que es verdad hay mucho guionista malo que se ha apuntado al carro de la visibilidad del guionista y mucho guionista que no quiere salir de ningún lado también esto hay en muchas ocasiones lo decimos pero es que en verdad esto se pasa se acabaría la discusión con la solución de yo quiero que me paguen muy bien y el resto a la foto me salgan todos lo que no puede ser es la respuesta como la cama la foto y encima mantén allí a pico y padre por eso estamos obsesionados los actores con salir de la sombra roja porque es como de como me lo hagan muy poco y al menos me den trabajo me traen mucho los actores al final el maldito consuelo bueno pues al momento con el protagonismo que no consigue ser absoluto pero bueno pero es el escaparante porque parece muchas veces también eso que si no estás como que no existe pero bueno ya es otro y es verdad si no estás no existe en el caso del escritor en el momento en el que eres sustituible por cualquier otro y de ahí vuelvo al sindicato de guionistas en el momento en el que a ti no puedes sustituir por respeto eso es una herramienta de muchísimo poder y así debe ser guau pero lo de los sindicatos es una movida de allí de Estados Unidos ya ya yo no digo una movida aquí pero bueno es otro debate guau bueno ahora está funcionando mejor está ahí está agua ahí a ver más gente que quiera por ahí yo sí por favor no soy un experto ni me he visto 20 mil series pero por ejemplo si he visto Pomorra Pomorra sí sí pero no la película sí sí la serie y aquí en España por qué no se hace yo no sé Italia tampoco la veo que sea una potencia ni sea Estados Unidos estamos trabajando en ello porque comprometido es lo que estoy diciendo antes es como políticamente correcto nunca se mete y en la serie se ve que por ejemplo ahora están teniendo un montón de problemas para la segunda temporada porque no le están dejando justamente los capos de ciertas ciudades algo que se meta de verdad bueno y para que final de Pomorra estamos todos un poco de acuerdo que no nos volvamos a mierda no se nos volvamos a mierda no se nos volvamos a mierda no se nos volvamos a mierda pero al final era un poco apaga la luz que ya vámonos 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 que esto no se volvamos a mí no se nos volvamos a Ángel esto es como el que no se haga me imagino lo decía Alberto antes con las líneas editoriales de los grandes grupos que hay que son los que producen ahora mismo no no y hay es que a ver hay cosas que estamos convencidos de que son muy fotogénicas y no lo son o sea sobre sobre política y sobre corrupción por favor que se escriban buenísimos ensayos pero tenemos en la cabeza que las películas de la serie sobre sobre política son súper interesantes la mayoría son horrorosas os acordaréis de una con Kelsey Grammer que hacía de alcalde de Chicago que era un petardo todos queríamos que fuera muy buena porque nos gustara un petardo es decir hay cosas que no son demasiado demasiado fotogénicas en los años 80 en España existe una serie que citamos mucho en general que es Brigada Central en la que sí que se trataban estos temas desde el punto de vista policial y desde el punto de vista policial sí que se ha tratado si lo que queremos ver es unos señores en unos despachos pasando maletines de verdad que es un rollo o sea que es como cuando te enseñan la política o sea que es de Lincoln la película ahí de a ver que no es vamos a la política y veías en esas sesiones parlamentarias que decías me da igual o sea pues vamos a los Estados Confederados no y de hecho de hecho ahí por ejemplo el ejemplo más cerca que tenéis por ejemplo de la embajada o sea la embajada es una serie una factura fantástica para lo de producción tal 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 y realmente lo más comentable lo más se habla es del polvo de Belenrueda o sea quiero decirte que entonces claro dices hostia pero y es necesario y es necesario dentro de la serie pero volvemos a lo mismo porque estamos hablando de series generalistas que no son series por sectores ni por mercado ni para gente que paga una exclusividad porque quiere ver esa serie entonces hay que diferenciar mucho tal como está ahora mismo el panorama y Gomorra es una serie que a nivel generalista yo no sé hasta qué comprar incluso para sacar muchos países sí 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 no pero que es fantástica no lo oye es fantástica pero a ver también la a ver Gomorra además os acordáis de que se decía que la serie salía panorama o sea que era todo muy loco o sea que era una especie de doble trampa hay muchas cosas que no son es como el o sea una de las de las virtudes que tuvo Homeland es hacer fotogénico un tema que no es fotogénico es un coñazo de gente metida en 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 camionetas en sitios muy cutres en sitios en despachos o sea hay que ver también si la serie es el formato correcto para para una cosa la política cuando se trata en en televisión cuando mejor se ha tratado ha sido a través de de metáforas yo por ejemplo creo que si hubiera que hacer una serie sobre política en España yo la haría por ejemplo sobre las apuestas estas deportivas en los clubes de fútbol de segunda y tercera porque lo que te van a explicar es muy parecido pero en el momento en el que tú saques a un señor es muy normal que diga hola soy el ministro de tal en ese momento tú ya sales porque intentas saber si la gente se parece a si ese que ves detrás realmente se parece al congreso la política funciona siempre mucho mejor como metáfora y hay muchos campos de incorrección política o sea de incorrección política valga la redundancia que no se tocan no solo a la política o sea en sí misma Rosa Belmonte dijo una vez que en España no se hacen series ni sobre política ni sobre fútbol ni sobre todos y que son tres temas que son muy de aquí que eso los tenemos aquí porque el fútbol el español y los otros solamente están aquí y que nadie toca y nadie habla de que no se toca y luego una cosilla por ejemplo hablando de política también hay que volver un poco a la idiosincrasia propia de nuestro país porque no podemos tampoco imitar modelos por ejemplo si yo me pongo a pensar en algo parecido a Gomorra a nivel estético o algo que a mí me recuerde de repente me viene a la mente una película como por ejemplo nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto de repente y no tiene nada que ver estamos hablando de una mujer pero sí porque el nivel de autenticidad que tiene y de conexión con el lumpen es el mismo y si hablo de política lo que funciona en nuestro país de repente es la escopeta nacional porque es una peli política pero con un contenido político brutal y engancha con el público pero ¿por qué? porque engancha con la identidad que tenemos como país entonces si intentamos imitar modelos de fuera y traerlos aquí no funcionan es que no funcionan terminan por no funcionar a lo mejor de primera funciona muy bien y tal pero yo creo que por ejemplo cosas que funcionan maravillosamente en el ministerio del tiempo es el sentido del humor o sea que de repente ver a López de Vega hablando con el otro y recitando partes de Rosendo es una genialidad o sea eso es genial y el público engancha directamente con eso yo creo que por ahí es por donde tenemos que ir ¿hay una palabra pedida por ahí? sí, sí ¿qué opináis cómo funciona el estudio general de la idea? perdón te voy a ir al baño antes de la época de la televisión de guitarra esos 22,7 29,8 traen entiendo si confiáis en eso no sé dónde se va a ir al baño no sé yo no sé qué se va a ir al baño no, a ver la general hay hay una pero termina 19,7 de audiencia 1.740.028 espectadores dices ¿cuándo? claro no la medición de audiencias es es absolutamente imperfecta hay una cosa que no se da de esos datos que es el margen de error es una locura pero es lo que hay por ahora es lo único que hay porque la opción de medir de medir el consumo digital a través de IPs creo que es ilegal creo que que no se ha conseguido sería una intromisión en la intimidad aunque a mí yo no tengo ningún problema por internet claro no es un hombre que veo para que me ofrezcan productos que me interesen pero ahora mismo es lo que hay cuando vemos los datos de la edición de Estados Unidos en Estados Unidos es muy salvaje la pérdida de intimidad que tiene la gente con el consumo televisivo hasta qué punto tú quieres que la gente sepa lo que ves porque luego os acordáis cuando la gente nadie nadie veía tómbola nadie nadie